El director de LOMAS, el docente Turis Martínez, manifestó su preocupación ante el incremento de amenazas y vulneración de derechos a los docentes en las zonas geográficas del departamento. Lo que nosotros hemos hecho como sindicato es el acompañamiento en el Comité para Docentes Amenazados y Desplazados, en donde se estudian todos los casos y según el sustento que presente cada docente, pues asimismo se le hace la recomendación a la Secretaría de Educación para que procedan a decretar en principio una situación de amenaza provisionalmente, mientras la UNP hace el estudio de nivel de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez el maestro radica su expediente en la Secretaría de Educación, esta tiene tres días hábiles para pronunciarse. Así nos haya reunido el Comité de la Secretaría, debe proceder a la reubicación del maestro temporalmente hasta cuando llegue, pues, el estudio de nivel de riesgo. Las secretarías han sido, realmente han sido diligentes, las dos secretarías han tomado medidas, pero se presentan más casos en el departamento por su dispersión geográfica que en el municipio de Quibdó, generalmente en los municipios, en la zona rural de Río Sucio, de Unguía y Carmen del Darien. Al igual que en unos casos también se han presentado en el Alto Baudó. Y aquí en Quibdó, pues, Quibdó no escapa a esta situación de docentes que han tenido que salir del departamento porque han sido amenazados. Aquí en Quibdó se han dado casos de extorsión a los docentes. Lo mismo que en el departamento, pero en el departamento tenemos situaciones de grupos al margen de la ley, situaciones de, a veces, con incomprensión también por parte de algún miembro de la comunidad. Y eso ha hecho, pues, que los compañeros hayan tenido que vivir esta situación que, pues, es lamentable porque el maestro se dedica a tratar de formar a la niñez y, de hecho, no debería tener tropiezo. Pero en algunas comunidades indígenas también se han dado situaciones cuando el maestro se opone al reclutamiento de los menores o cualquier otra circunstancia. Martínez dice no entender cómo los estudios de riesgo de los docentes que arrojan en la Secretaría de Educación del departamento tienen resultados favorables cuando en realidad la integridad de dichas personas están en peligro. Pues hay casos que son inminentes, que el maestro tiene que salir de la zona y no puede hacer ningún trámite. El maestro se le reubica en una zona distinta a la que ocurrieron los hechos hasta cuando la UNP haga el estudio de nivel de riesgo, que en la mayoría de los casos sale un riesgo ordinario. ¿Cuál es el riesgo ordinario? El que tenemos todos los ciudadanos por el solo hecho de convivir en una sociedad. Pero ¿por qué sale ordinario? Porque si, por ponerte un ejemplo, yo estoy aquí en la UMACH, que es una institución. Se me presenta una institución y me reubican. Entonces cuando me hacen el estudio no lo hacen donde yo estaba, sino donde ya me encuentro que el problema ha sido resuelto. Pero también hay casos de nivel de riesgo extremo en donde hay compañeros que están en otras entidades territoriales, tanto indígenas como afro. Nosotros hemos reclamado mucho de la UNP porque esta entidad no ha sido contundente en hacer estos estudios de nivel de riesgo a tiempo. Siempre se demora. Hay maestro que tiene un año y ha venido de prórroga en prórroga de su condición de amenaza porque no se conoce en definitiva el estudio de nivel de riesgo. Pero nosotros, ¿qué conseguimos con la Secretaría en el pasado? Que si un maestro, donde se le reubicó producto de una amenaza, así le salga el estudio de nivel de riesgo. Si él no ha presentado una nueva queja, entonces el maestro se deja allí de manera definitiva. Desde el UMAS, se espera que las autoridades encargadas de esta situación intervengan, ya que la intranquilidad que ronda en el Magisterio para ocupar las plazas en sectores señalados como zona roja van en aumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!